Y ahora sí, llega ella, la Tele con Tere. Bienvenida, Teresa Donato. Gracias, gracias. ¿Susana cumplió años? Es lo que estábamos hablando. Qué feo lo que le hicieron. ¿Ustedes se cagaban de risa por la caja de herramientas? Ella estaba chocha, tengo testimonio cuando ella abrió la caja. Es que es hermoso. Feliz. A ver qué dijo. ¡Ay, qué genial! ¡Ay! ¡Ese estornillador, cinta métrica! ¡Todo, todo, todo! ¡Ay, qué genial! ¡Claro! ¡No, no, no te vas a poner un hombre! ¡No está más en tu vida! ¡Ese es una canadilla! ¡Cómo te quiero! Ella lo dijo todo. ¡Ay, el estornillador! Pero qué lindo que te pensé que nació un regalo. Cuando vos le das un regalo a alguien, dice... ¡Ah, ah, ah! No, igual a mí te digo, yo me quedo más callado. A mí me regaló una caja de herramientas, a mí me encanta. Y me quedo callado. Voy, le abrazo y le doy un beso. Porque la emoción que me ha ganado. Nos acabamos de dar una idea, ¿eh? Sí, muy buena idea. Ya está. Muy buena idea, muy buena idea. Claro. Tengo igual que compré, sí. Lo que pasa es que las herramientas tienen que ser buenas. Tienen que ser buenas. Yo me compré buenas. Bueno, cuando me compras en determinados lugares, son porongas. No, me compré pocas, pero buenas. A mí me gusta la herramienta. Ay, a mí también... Yo creo que todo chocos tiene que tener herramientas. No les gusta la Caterpillar. Yo, por ejemplo, me compré... ¿Qué es la Caterpillar? La Caterpillar. Y la... Y la... Y la... Y la... Y la limpiadora de frente... Sí, yo la tengo. Yo también. Yo la tengo. Y tengo otra para hojas que... Yo también. La de hojas es... La de hojas es buena. La de hojas es tremenda porque viene... Todo te lo cargas al hombro. Y tengo... Y casi... Tengo la de Black & Decker. Tengo una que voy... Sí, lo está... Pero tengo que enchufarla mucho tiempo porque si no, no tiene tanta fuerza. Las que no tienen... Ahora yo tengo la nueva casi. Cómo me bu... Y la... Voy a hacer procesos en... Ay, me vuelvo loca. Cómo me gustaría estar todo el tiempo con el ranizo. Yo limpio mi frente. Yo mismo con la hidrolavadora. Con la hidrolavadora es un... Ay, la hidrolavadora es un viaje de vida. ¿De qué están hablando? De cosas lindas. Vos no tenés idea. Te haces tanto la sorora. La sorora y las herramientas son parte de nosotras. De qué se va a limpiar. No sé, no sé. Moria se refirió al cumpleaños de Susana. ¿Qué? ¿No fue invitada? Ni la llamó tampoco. Porque a Susana no le gusta festejar el cumpleaños. Y además... ¿A Susana no le gusta? Pero sí. No, no le gusta que le diga feliz cumpleaños. Según ella porque... Bueno, no le gusta cumplir años. Porque es grande. Al acuario no le gusta cumplir años. ¿Por qué va a estar por cumpleaños ahora? Justamente. El sábado. Eso es como una hermana. Me siento una hermana de todos los acuarios. Ay, linda. Bien, y se refirió a que Susana cuando cumplió 40 estaba preocupada por el dinero. Y ahora vas a escuchar lo que se le ocurrió hacer. Susana es terrible. Odia cumplir años. ¿Por qué odia? Que soy yo. Pero me acuerdo que cuando estábamos haciendo teatro juntas, un día vino al camarín y me dice, si antes de los 40 o algo no tengo como un palo dólar o algo así, me muero, me muero, me muero. ¡Hola, mi amor! Por favor, ¿se pueden callar por ahí? Muy bien. Y estaba con el quilombo de los 40 y quería que fuéramos a sacarnos la jubilación. Yo le dije, ¿cómo vas a venir con...? ¿Te imaginas las dos con un Mercedes yendo a sacar la jubilación? ¿580? ¿Cuánto cobran jubilados? Son mil y pico. No tenés idea, papá. Son mil y pico. No, no. Estaba con 7 mil. Perfecto. ¿Por qué? Una vez, de que cuenta, arranca con lo del Mercedes y cuenta que a Solita le dijo, che, Moria, ¿viste cuando compartían jurado en Showmatch? Sí. Sí, se me ocurrió una idea, le dijo Solita, la inocente. ¿Por qué no vamos a la Villa 31 a leer poesía? ¿Viste? Como en la época de la Villa Vina. Solita se toma un vino y le dan ganar a la Villa. No, Moria dijo, no, no. Tengo una idea mejor para hacer en la Villa 31. Como Solita, que un día me dijo, ¿vamos a una Villa a leer una poesía? Yo digo, no, mi amor, ¿cómo viene una Villa? Yo no siento leer una poesía a una Villa. Anda a llevarle Morphi, mi amor. Yo no voy a una Villa con mi Mercedes. Me van a putear hasta la edad. Dice, qué razón. Yo a la Villa quería comprar un departamento en la Villa 31, hace tres años, para que fuera mi hija, porque ese es el lugar más seguro para vivir. Mi hija, que le agarran esos ataques de floretaria, va con la gente de la Villa Divina, esa amiga, va a tomar mate con ellos y se va a desayunar con ellos y todo. Digo, no querés para tu momento de ocio, te compro un departamento ahí y la voy a comprar. Bastante carito, lo voy a comprar. Van a ver. Siempre nos sorprende con una historia nueva. No, 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 no. Este cuento, primicia exclusiva. Va a ser el talk show, confirmado. ¿Ah, sí? Ya lo sabemos, obvio. Bueno, por lo menos que vuelvan. Me habían preocupado. No, lo va a ser, lo va a ser, sí. Sí, sí, ya está todo confirmado. Está muy bien, está muy bien. Están buscando columnistas. Ahí odio los columnistas. Creo que no tiene que haber más columnistas en la tele. Por lo menos por dos años. Yo creo que ella se lo puede bancar. No, ella no tiene que estar sola. Sola y con gente. Al lado de Moria tiene que opinar Moria, nada más. ¿Quién más va a opinar? ¿Para qué tenés? No, tiene que haber alguien del que ella opine. No, no, no. Ella tiene que opinar sobre alguien. Sola, sola, Moria, sola. Moria se sube al camión de la compañera Sorora y sale a opinar sobre la cosificación de esto, de la vuelta. Ha pasado todo, Moria. Del culo y del no culo y se muestró el culo. Sale a opinar sobre ese tema y nos cuenta una anécdota que es genial. Hice un sketch con tres protagonistas. Mirá de quién te hablo. Te hablo de Zucker. Te hablo de Marco Zucker. Te hablo de Vicente Rubí. Te hablo de Carlitos Escaciota. Bueno, los tres sketches los hacía yo y los terminaba yo. ¿Sabés cómo terminaba el sketch con Escaciota? Yo hacía de una prostituta y los tres me venían a ver. Y el Escaciota hacía de un nerd, de un absoluto boludazo marca cañón, que venía y me decía, pero todo el tiempo, como era la primera vez que estaba con una mujer, pero vos sos maestra, pero vos sos esto, vos sos el otro, y terminaba diciendo, no, soy puta, pelotudo. Así terminaba yo en el sketch en el año 70. Entonces no me hablen de cosificar porque si alguien casi cosificaba yo a los chabones. Ebero, Ebero, Ebero. Está derroté yo, Moria. Me está haciendo un enorme favor porque ando por todos lados. No para. Se dedica a ir de invitado a los programas. Ayer fue Malena Pichot al programa de Real. Hay que tener huevo para ir al programa de Real. Que nunca quería ir. Que nunca quería ir. ¿Tiene huevo? O varios, o varios. O varios, está bien. O varios. Te vas a tener condena social. No digas huevo. Por Dios te lo pido. Es un error de la infancia. Porque fue ese, los bancó, los enfrentó uno por uno, fue tranquilita. La verdad estuvo muy bien. Oye, ella sabe hacer eso. Es una chica inteligente. Claro, le aclaró la cabeza más de uno, esperaban. Y además fue lindo en el final porque Moria empezó a opinar desde su casa. Como Moria estaba por ser invitada empezó... Entonces querían cruzarlas. Y estuvo muy bien Malena. Es impecable. A Araceli le pusiste imbécil. ¿A Moria le pondrías imbécil también por copiar? No. No, no le diría eso. Pero sí, es verdad que Moria... Creo que todavía entiende esto de que las feministas estamos en contra de los hombres. Mi sueño es que Moria diga soy feminista. Pero bueno, si no lo siente, no lo siente y no lo dirá. Ella es... Es picante. De verdad. Y bueno, es picante de verdad. Ustedes se creen que yo soy el terror. ¿Y yo tenés miedo a Moria? ¿Cómo no le tenés miedo a Moria? Es la muestra número uno. Claro, es más fácil agarrársela con Araceli. Bien ahí. Sí. Sí. Muy bien. Los niños que atrasen. Algunas atrasan con esta pibita. Que ahí se apichona. Yo siento que están todas Lorena Bobbitt que quieren cortar las pijas. El odio contra el hombre. ¿Qué te pasa, mi amor? Claro. No sé si es eso. Yo creo que está mal interpretado, ¿no? En algún momento se mal interpretó, insisto, porque las marchas no querían algún sector. Muchos fundamentalistas no querían hombres en las marchas. Pero bueno, de todo se aprende. Así como podemos escuchar a Araceli y aprender, y ella puede ir aprendiendo, también pueden aprender las chicas. Sí, además Moria es un ícono del feminismo, aunque ella no lo sepa. Pero no entiendo por qué Malena quiere que las chicas todas digan somos feministas. Así ya lo sos. Si por ser mujer ya sos feminista. No, me parece que tiene que ver con... ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Me parece que tiene que ver con que algunas figuras públicas se manifiesten, eso genera, digamos... Pero ya lo ves en cuando... No hace falta la palabra, cuando la acción es más fuerte que la palabra. Moria no necesita decir que es feminista, porque lo es en todo lo que hace. Te digo, ¿para qué la palabra? La palabra a veces la necesitas cuando no estás tan expuesta. Para cuando nadie sabe quién sos. Pero cuando la gente sabe quién sos y tu accionar te avala cualquier palabrita, y es más importante el accionar. Ahí me parece que no hay que estar pidiéndole, quiero que diga tal cosa. Y si no lo dice mamita, anda a pedírselo a otra, que capaz que sí necesita decirlo. Bueno, de hecho, Malena nos quiso discutir con... Muy bien. Muy bien. Porque la destroza, ¿no? La destroza. Sí, y se hubiera... ¿Por qué destrozar? Claro. ¿Pero no digo destrozar por hacerle tal cual? Ella, con las contestaciones que hace Moria, por eso llega como a tener miedo, ¿viste? Sí, es una gran provocadora de las más grandes, así que... Bueno, Pepito, Silvia. ¿Qué pasó con Pepito? Que no tengo la más puta idea. Salió a hablar en un programa con Ventura, había un montón de chicas panelistas junto a Ventura. Viste que vos tenés que decir la tuya. ¿Qué ha... Cada uno... Uf, sí, el lugarcito. Claro, sí, yo dije, ¿por qué Pepito no habla de los collares de la madre, de su lucha, el matrim... No, se puso en este tema y, viste... ¿En qué tema? En el tema de si las chicas provocan, si no provocan. Ah, no, no, no hay que hablar más de eso. Si no provocan, lo interrumpían, lo... Ah, se puso... Mira. No seamos ingenuos. O vas a decir que no hay mujeres que también buscan para conseguir fama o cosas... Beneficios. O esto tampoco existe en la historia de la mamá. No, 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 pará, pará. No, pará, mi amor, dejame hablar porque tengo que hablar de mí, entrevistar a mí, no a ustedes. Dejame hablar porque... Muy bien. Lo que tengo que decir es que la mujer tiene que defender sus derechos, pero que también hay gente, lo cual no es machista, ya sean hombres, mujeres, que también entregan su cuerpo a cambio de beneficios. ¿Y qué problema hay? Esto es así, mi amor, lo que te quiero decir es que esa mujer que ha elegido eso luego no tiene derecho a réplica. No soy un advenerizo ni un mediático. Poniendo casos, lo que te quiero decir, pero déjame hablar porque estoy hablando yo, por favor. ¡Para ella, marica! Sí, con bastante respeto. ¡Acribillen mis canitales! No contento. Como se empezó a remotar en el tiempo, viste que cuando uno está grande empieza a decir, ¿te acordaste de nosotros? ¡Nosotros! Claro. Decime de dónde la sacó a Mónica Lewinsky. Y arremetió con Mónica Lewinsky y se siguió poniendo nervioso. Que mucha gente puede aprovechar, a lo mejor, ciertas cosas para lograr fama, nada más que eso. Bien, mi amor, bien, bien, muy bien estoy, pero no me tergiversen mis palabras. Yo no estoy siendo machista, pero cuando no soy machista, pues soy bien. Yo simplemente dije que no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo. Hay gente que lo ha hecho, ¿cómo no? ¿Viste crees que no? ¿Viste crees que Mónica Lewinsky, con el señor presidente de Estados Unidos, no lo hizo para tener fama, que le chupó el pito? ¿O vos crees que lo hizo por un acoso que no? No. Pero eso preguntan a Clinton. Por eso Mónica Lewinsky se guardó el vestido con el semen del presidente porque tenía ganas. Leches, mucha leche. Ay, semen sin gemes, gemes, joder, amor. Pero Pepe sabe lo que pasa. Mónica Lewinsky fue una señora preparadora, pero una oportunista que lo hizo. Deja la leche, va a saber lo bien que va a sentar. ¿Qué les hace las acotaciones? Junto con mis compañeros. No, no, pero por favor. Este material lo hicimos con Balmaceda. Balmaceda. Estos días estamos con Balmaceda haciendo estas cosas. Me vuelvo loca. Y tengo un informe de un nuevo caído esta vez. No es un personaje. Esperemos la música del caído nuevo. No, sí, tengo el informe ya hecho. Ah, perfecto. No es un personaje, es un gesto. Hoy el caído es sorpresa. Toda revolución tiene sus caídos. Aquellos que persiguiendo sus ideales se aferraron a cosas que no pudieron soltar. Aquellos que abrieron su boca para dejar salir lo que tenían dentro. Y hubiera sido mejor que lo expulsaran por otras vías. O cae en el campo de batalla. La vueltita. No es un personaje, es un gesto que se suma a... La Lista de Caídos. ¿Por qué no va más tampoco a dar la vueltita? Porque termina siendo un petita. Estás, digamos, cuestionando un piropo. ¡Adiós, vueltita! Una cosa es el vestido que muestra Mirta Legrán. Y otra cosa es cuando iban personajes. Sí. Desde que vos veías que estaban vestidas muy provocativas. Porque las mujeres... Y Mirta Legrán la sociedad. La vueltita no decía nada. ¡Adiós, vueltita! Otro caído en la batalla. Es una gran revolución, como bien dice el texto. Una revolución siempre hay caídos. Y van cayendo, chicos. Van cayendo semana a semana. Empujancito a empujancito. Hoy cayó la vuelta. Gracias. Gracias por darnos tanto. Con gusto.